Bueno, estamos en el Centro Cultural de Tránsito Maguayo. Esta es la casa que se ha vivido en el Centro Cultural de Tránsito Maguayo. ¿Y esa si existe todavía? Yo creo que se ha acabado ya, ya se acabó en el 2007 se acabó. Y esto es que, o sea que han estado donde hay el agua caliente. Eso es lo que estamos queriendo, averiguar y que nos dirija. ¿Son los compadres puritos? No. Sí. Sí. ¿Y qué será? ¿Esta no tiene cuenta con vosotros? ¿Esta no? No. Yo creo que dice que así no pasé. Sí. ¿Para que ya se llaman? Sí. ¿Para que ya se llaman? Sí. No. 拿억. Sí. No. No es. No.